Ya, rápido, voy a entrar. Aquí estamos de nuevo. Estamos empezando. Bueno, bueno, buenas noches, queridos seguidores de Bodas Temáticas. Hoy estamos aquí en el salón de Daluigi, en los 15 años de nuestra querida Irene. Estamos empezando a terminar ya los detalles. Vean este espectáculo. Mis amigos de Aborigo, saludos. Miren este túnel espectacular de My Way, nuestros amigos de My Way. Una belleza. Aquí estamos con el equipo técnico también de My Way. Una fiesta electrónica. Totalmente electrónica. Saludos a Isabel. Mira, aquí está la representante de My Way. Bueno, aquí está parte de la decoración. En breve momento llegará la quinceañera. Vamos a hacer su sesión de fotografía. Vamos a hacer su sesión de fotografía. Y baró. Vamos a hacer su sesión de fotografía. 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 Miren estos dulces tan ricos Sweet 16, dulce 16, ¿verdad amigo? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos nuestros amigos, Gustavo, Maywey, Isabel, la esposa El arquitecto de la música El arquitecto del sonido ¡Gracias! ¡Miren esta vaina tan espectacular! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí empieza el bar! ¡Ah, mira! ¡Muy bien! Aquí está nuestro amigo George George de la Selva aquí por aquí este túnel pasarán todos los invitados una belleza saludo aquí estamos con nuestros amigos de 360 en Caracas The Experience Video Boot espectacular ya luego les pasaremos otras imágenes están empezando a llegar ya los invitados breves momentos breves momentos aquí también funciona este video boot espectacular tiene que buscar Instagram para venderse en 360 The Experience ese mismo excelente, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡F10! ¡Saludos! ¡Excelente, papá! ¡Muy bien, muy bien! Aquí estamos el equipo, ¿ves? ¡F10, compa, video! Y aquí estamos con nuestros amigos fotógrafos de Aborigo ¡Saludos, saludos, muchachos! Bueno, ya pronto regresaremos con más detalles de estos 15 años de Irene. ¡Nos vemos pronto! ¡Suerte! ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Necesito una foto contigo. Pero, ¿Dugla dónde estás? ¿Dugla?